Hola, soy María Ordaz Cruz y hoy vengo a hablaros del proyecto VirusCAD dentro del proyecto Natura. Uno de los temas más importantes hoy en día son los virus. El desconocimiento sobre estos organismos puede generar un sentimiento de alarma hacia lo desconocido. El objetivo de VirusCAD es enseñar a edades preuniversitarias que son los virus patógenos en humanos y sus principales características. Todo ello mediante una metodología APS, de aprendizaje y servicio. En esta, los alumnos de secundaria realizarán un aprendizaje y posteriormente un servicio hacia los alumnos de primaria, mediante actividades lúdicas y divertidas. La primera etapa se realizó con los alumnos de primero de bachillerato del IES Violán de Casaldú. En esta se preparó una exposición con pósters del alumnado de tercero de grado de biología del curso 2020-2021 que trataban los principales virus patógenos, sus principales características, características genéticas y patológicas. También se realizó una presentación informativa donde se explicaban el origen, características estructurales y otros hechos importantes de los virus. Y además se realizó una actividad llamada CAHUT Clínico, donde los alumnos tenían unas cartas modelo como la que vemos en la presentación y mediante unas cuestiones y un cuadro clínico adivinaban qué virus podía ser el que había generado la infección en el paciente. La segunda etapa se realizó en el CEIP Palmeral, donde los alumnos de secundaria realizaron una serie de actividades para explicar las características de los virus y el papel del sistema inmune. En el primer día explicamos las características de los virus mediante una gincana, en esta se explicó por ejemplo la zoonosis o la latencia. El segundo día dejamos sitio al papel del sistema inmune. Realizamos actividades como maquetas para que vieran los virus como un bacteriófago o un adenovirus y también se realizaron dos juegos de rol, uno con cartas y el otro interactivo. Educar y enseñar a las nuevas generaciones sobre los virus ayuda a que comprendan mejor la situación actual y les otorga la capacidad de educar a otros niveles a las personas de su alrededor. Espero que les haya gustado y muchas gracias.